Oiga, escuche bien esto, el diamante negro Roberto Palazuelos que quiere cambiar de profesión ahora dice que le va a entrar de lleno a la política. El actor y empresario tiene entre ceja y ceja la idea de convertirse en el nuevo alcalde de Tulum, Quintana Roo y bueno, quiere hacer grandes cambios para conservar la ecología y bueno, pues ya levantó la mano y dice que está listo para su campaña política y que tiene además toda la seguridad de que va a salir ganador.